Ahora sí, el gusto de presentar la columna de Fernando Borroni. Otra vez se ha instalado en un sector de la sociedad el tema de la meritocracia. Y sabemos que están, por supuesto, quienes la defienden como el mecanismo para el desarrollo individual, para cumplir con los objetivos, y casi que consideran al mérito lo único necesario para llegar a la meta deseada. Y estamos, por supuesto, quienes creemos que el mérito es apenas un elabón más de una larga cadena de condiciones que deben darse para que alguien pueda alcanzar sus objetivos. Cuando la derecha gobierna, y también cuando es oposición, siempre tiene la lógica de la meritocracia. Cuando gobierna, vacía las políticas de Estado y defiende el mérito individual. Y cuando esa oposición ataca al Estado, cuando tiene problemas sociales, porque dice que sostiene a vagos y le quita importancia a esta meritocracia. Sabemos bien que la meritocracia no es como algunos dicen el esfuerzo individual que te puede permitir ganar y merecer. La meritocracia es la lógica del sálvese quien pueda, disfrazada de otra cosa. Es el espíritu mismo del individualismo, pero no de cualquier individualismo, sino de un individualismo perverso que ve en el triunfo propio la capacidad, el mérito y el esfuerzo, pero que ve en la derrota, en el fracaso, la culpa del otro. Sería algo así como si a mí me va bien es por mí, por mi esfuerzo, y si a mí me va mal es o por el Estado, o por los gobiernos, o por la corrupción, bla, bla, bla. La meritocracia nunca tiene, jamás tiene autocrítica. Este último sábado Patricia Bullrich le escribió una carta a sus seguidores vía Twitter y afirmó que para el presidente de la nación vale lo mismo romperse el alma que no hacerlo. Sepan, dice Bullrich, que para mí no es así. Fíjense cómo se pone en discusión la idea de la meritocracia en poder político. El sacrificio es en vano si no se ejerce sobre un país de oportunidades, y esto es importante repetirlo. ¿Qué viene primero? ¿El sacrificio o la oportunidad? ¿Qué es primero? ¿El mérito o la oportunidad? Y la respuesta es siempre la oportunidad. Sin oportunidades no hay territorio donde ejercer el esfuerzo ni el conocimiento. ¿Y quién debe generar las oportunidades? Es el Estado a través de sus políticas. Algunas aseguran que es el mercado quien te da las oportunidades, y la verdad es que no. El mercado nos piensa como hombres y mujeres, como sujetos de consumo. El Estado nos piensa como sujetos de derecho. Esa diferencia habla, al fin y al cabo, de qué políticas se llevan adelante en pos de estas oportunidades. Hace unos días el presidente de la nación aseguró que no existe el mérito donde el más tonto de los ricos tiene más posibilidades que el más inteligente de los pobres. Las mejores sociedades, dijo Alberto Fernández, son aquellas que le dan a todos la oportunidad de desarrollarse y son iguales para todos. Y está claro que esta es la mirada. ¿Qué dice el diputado Negri? ¿Qué dice Macri? Que no hay progreso sin la idea de mérito. Y condenar el mérito es condenar a la Argentina a la chatura. Fíjense cómo se instala la discusión. La verdad, que asegurar que un pibe que nace, por ejemplo, en el norte de nuestro país, que nace con hambre, luego de tres generaciones de desempleados, padre, abuelo, tatarabuelo, decir que ellos están en ese lugar de indigencia y de pobreza por falta de mérito, es además de mentiroso ser hipócrita y cruel. Por el contrario, asegurar que lo mucho que alguien puede tener es sólo por el esfuerzo también es hipócrita y es cruel. ¿Cuántos de nosotros hemos visto, hombres y mujeres, que siendo muy pobres se han esforzado toda su vida, se han roto el lomo y que nunca han podido salir de pobres, ni ellos ni sus hijos? ¿Por qué? ¿Por falta de capacidad? No, porque no tuvieron jamás una oportunidad de verdad. ¿Y cuántas veces nos cansamos de ver exitosos herederos y herederos de herederos? Esta es la discusión. Déjenme decirles que estas discusiones jamás van a ser tapa de los diarios, que no serán noticias, pero que son mucho más importantes que el 80% de las noticias que instalan todos los días los medios. Nada que esté pensado desde la individualidad es cierto, nada. No existe la libertad individual, sólo existe la libertad pensada desde lo colectivo. No existe el derecho individual, como no existe el mérito individual. Nadie que viva en sociedad se puede pensar sólo. Esto es parte de una batalla cultural, porque con esta matriz de pensamiento se bota un modelo que integre y que genera oportunidades, o un modelo individual que nos arroja al sálvese quien pueda. La columna de Fernando Borroni La columna de Fernando Borroni La columna de Fernando Borroni